El Ámbito.com Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha solicitado hoy 31 de julio a la Corte Penal Internacional, CPI, la emisión de una orden de captura contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Esta solicitud se produce en el contexto de la crisis política en Venezuela, que ha llamado la atención a la comunidad internacional. La declaración de Almagro se produjo durante la sesión de consejos permanentes de la OEA, un órgano clave en la supervisión de asuntos hemisféricos, al que asistieron embajadores y cancilleres de 28 de los 33 países miembros de la organización. En su intervención, Almagro no escatimó críticas hacia el régimen de Maduro, calificando el gobierno venezolano de autoritario y denunciando graves violaciones de derechos humanos que, según él, han sido sistemáticas y generalizadas. El secretario general de la OEA instó a la CPI presentar cargos contra las principales responsables de estas violaciones, subrayando la necesidad urgente de la rendición de cuentas para poner fin a lo que calificó como una crisis humanitaria sin precedentes. Tres días después, no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección. Entonces, podríamos discutir acá cuánto tiempo les vamos a dar para que aparezcan las nuevas actas. Les damos dos días más, les damos dos semanas más, les damos dos meses más. Cuánto necesitan técnicamente, cuánto necesitan técnicamente para presentar esas actas. Pero esto es un récord de apagón de transmisión, un récord de tres días, de tres días. Es el récord absoluto. Tres días sin aparecer las actas, tres días sin aparecer ninguna transmisión de resultados. La autoridad electoral debe publicar a la brevedad posible el 100% de las actas electorales. Es urgente y preocupante que el organismo electoral no las haya publicado todavía. La falta de publicación representa una actuación irresponsable por parte del Consejo Nacional Electoral, constituyendo una negligencia en el desempeño de sus funciones y contraviniendo los principios de publicidad y transparencia. Almagro argumentó que las acciones del gobierno venezolano, que incluyen la represión violenta de la oposición y la detención de testigos electorales, representan crímenes que deben ser juzgados a nivel internacional. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alegocía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer refera del caso son bienvenidos. Muchas gracias. En su discurso, Almagro también hizo hincapié en la reciente ola de detenciones de testigos de mesa durante la jornada electoral en Venezuela, un hecho que, según él, refleja un patrón de represión y manipulación del sistema electoral. Es raro que un organismo electoral no tenga las actas, como señalé hoy. El tema es que las actas están costando vidas. En 48 horas van 17 asesinados. ¿Cuánto tiempo más les vamos a dar para que aparezcan las actas? O sea, ¿cuántos muertos más necesitamos para que aparezcan las actas? Se deben considerar, obviamente, las actas de escrutinio que fueron entregadas los testigos electorales y miembros de mesa. Y que cuentan, además, con la verificación ciudadana en el escrutinio. Estas actas fueron publicadas en un portal web. Obviamente, han habido otros ataques. Un patrón de persecución a los testigos de mesa, que están siendo encarcelados ahora, mientras nosotros hablamos. Los testigos de mesa, encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar a los ojos y diga, aguantamos eso? El secretario general criticó abiertamente la falta de transparencia y la coerción que han marcado los procesos electorales en el país suramericano. Definitivamente, es muy raro lo que está pasando. Definitivamente, es muy extraño lo que está pasando. Si pasara cada uno de nuestros países, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos que tres días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección? Algunos países han manifestado su apoyo a la propuesta, considerándola un paso crucial hacia la justicia y la resolución de la crisis en Venezuela. Otros han expresado reservas subrayando la necesidad de una solución política interna y temiendo que la intervención externa podría complicar aún más la situación en el país. En Caracas, la noticia provocó una rápida reacción tanto por parte del gobierno como de la oposición. Los funcionarios del régimen de Maduro calificaron la solicitud como un intento de desestabilización y un acto de intervención imperialista. Por su parte, la oposición venezolana acogió la noticia con esperanza, considerando que una orden de captura contra Maduro podría significar un avance hacia la justicia y el restablecimiento de la democracia en el país. La situación en Venezuela sigue siendo altamente difícil y la solicitud de captura hecha por Almagro añade una nueva capa de complejidad a un escenario ya complicado. Determinar la veracidad de las actas es un proceso claro y preciso. Cada acta de escrutinio cuenta en la parte superior con un hash, un código alfanumérico. Este código es la identificación única del acta. Existe una base de datos de los 30.026 hash para esta verificación. Y hay un hash para cada máquina de votación. Adicionalmente, en la parte inferior del código QR se puede encontrar una forma digital, lo que refuerza seguridad y autenticidad del documento. El cierre de la votación, la máquina de votación imprime y transmite el acta de escrutinio. Y no puede repetir el mismo cierre dos veces. Para que las máquinas impriman el nuevo acta después de la elección, se necesita una clave compartida para abrir el software. Los próximos pasos de la CPI y la respuesta del gobierno venezolano serán cruciales para determinar la evolución de esta crisis. Y el mundo observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos en los días y semanas venideros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!